En 2007, el escultor uruguayo Pablo Achugarri pudo cumplir con uno de sus sueños, luego de varias décadas viviendo en Europa y desarrollando allá buena parte de su carrera. Ese año inauguró, en medio del paisaje rural de Manantiales, su propia fundación, la Fundación Pablo Achugarri. Allí fue construyendo un espacio de encuentro para artistas de todas las disciplinas, un lugar de unión entre el arte y la naturaleza. Y allí montó también un taller-museo, donde se instala todos los veranos, después de trabajar el resto del año en el pueblo de Lecco, al norte de Italia. Hoy esa fundación está cumpliendo 10 años, así que vale la pena repasar su historia, su crecimiento, la proyección que viene. Para eso tenemos el gusto de recibir en el estudio de En Perspectiva a Pablo Achugarri, recién llegado a Uruguay, ¿no? Hace un par de días apenas. Sí, sí, recién llegado justamente el lunes. Bueno, gracias por recibirme aquí en el espacio. Llegado el lunes y trasladado Ipsofacto a Manantiales. Hoy acaba de venir desde allá con su señora manejando, todo una corrida, ¿no? Sí, queda en las cuadritas, pero bueno, son dos horas. ¿Pero sos madrugador habitualmente? Sí, sí, sí. ¿Esta vez te tocó madrugar bastante? ¿Habitualmente a qué hora te levantás? Bueno, yo generalmente empiezo a trabajar a las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, o sea que lo tengo bastante incorporado y en los viajes a veces hay que hacer, bueno, extraordinarias. Al principio creo que vale la pena ubicarte para los oyentes que puedan no conocerte. Tu primera expresión artística fue la pintura. Después, a comienzos de las 70, te volcaste a la escultura y casi que no te moviste de allí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te atrapó de la escultura? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo empecé a pintar desde muy joven, o sea, pintaba mi padre y, bueno, como niño inquieto, yo utilizaba sus colores y pintaba mis propias obras. O sea, y seguí con la pintura por muchos años y me acuerdo que artistas plásticos acá del medio siempre me decían, no te vas a poder quedar en las dos dimensiones, o sea, en la pintura, y te vas a tener que ir a la escultura. O sea, ellos ya veían en mi trabajo de dos dimensiones ya la tercera dimensión. Primero trabajaste en escultura con el cemento, el hierro y la madera. Y por 1979 descubriste tu relación con el mármol, que desde entonces ha sido tu materia prima preferida. No la única, pero la preferida. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo de ese amor hacia el mármol? Bueno, yo cuento siempre que en la escuela, acá en Montevideo, me había tocado hablar del equipo, habían dividido en equipos y al equipo mío le había tocado Italia. Entonces yo terminé hablando del mármol de Carrara y del lago de Como, donde hoy vivo, y el material que hoy trabajo, que me hace, digamos, después de ese encuentro en el año 79, digamos, que me ha siempre acompañado. O sea, que ya estaba, esa semilla ya estaba. Yo creo que esa semilla ya estaba. Era algo, no sé, porque hablar acá en Montevideo, en aquellos años, de mármol de Carrara, y del lago de Como, era algo realmente fuera de lo común. Pero ¿y dónde te venía ese vínculo? Ese vínculo, en realidad, mi padre fue al consulado italiano y encontró un folleto del lago de Como. Y yo hablé del lago de Como porque había encontrado ese folleto, en vez de encontrar, yo qué sé, Florencia, Roma, Venecia. Qué notable. Sí, y el mármol porque, bueno, no sé, dentro de las cosas que hablé era el mármol. O sea, yo todavía no conocía la obra de Miguel Ángel, no conocía absolutamente nada. ¿Qué decías, Rosario? Claro que... Levanta la mano y quiere meterse. Sí, porque a mí siempre me llamó la atención, yo te he visto trabajar allí en la fundación, ¿por qué tú siempre decís que elegís la pieza de mármol y el mármol tiene dentro ya lo que tú imaginas que es la siguiente escultura? Es decir, ¿de qué manera se trabaja en el mármol? Porque ahí no hay moldes. Claro, nosotros imaginemos que todo ese mármol, por ejemplo, el mármol de Carrara, estamos hablando de los Alpes sapuanos allá en Italia, y es un material que ya lo trabajaron los etruscos, después los romanos, después fue célebre por la obra de Miguel Ángel, después Bernini, Canova, en fin, toda una grandísima tradición hasta nuestros días. ¿Qué es lo que sucede? Que el concepto de que la escultura ya está dentro es todavía anterior a Miguel Ángel, porque en el fondo yo digo que son un poco como los hijos de la montaña, la montaña está dando sus hijos para que de alguna manera a sus escultores los ayuden a nacer, los ayuden casi a darle forma. Pero en realidad el escultor está tomando un objeto, un material que ya ha sido creado. Por lo tanto, su creación está limitada a lo que la naturaleza le ha ofrecido. Pero lo transforma, y me gustaría saber cómo lo transforma, porque ¿qué haces primero? ¿Un boceto? ¿Qué es lo que te orienta a ir buscándole, a medida que sacás elementos, esa escultura que está dentro de la materia? Bueno, yo creo que hay dos medidas, dos situaciones muy importantes. Uno es lo que uno ve, o sea, lo que el artista, el ser humano está aprendiendo, está tomando de su entorno, de lo que ve, y otro es lo que busca en su interior. Entonces yo creo que hay algo que se está fusionando en su interior, o sea, prácticamente lo que es más importante es la búsqueda interior. Y bueno, esa búsqueda interior es el lenguaje que nosotros podemos reconocer a todos los artistas, a Picasso, a Miró, a Torres García, etc. Los reconocemos, ¿por qué? Porque han logrado encontrar ese lenguaje interior. Entonces yo lo que hago es, estas ideas que tengo las voy anotando, como si fuera un pizarrón, y voy anotando en el bloque de mármol. Pero a su vez yo ya elegí ese bloque de mármol. O lo que yo digo muchas veces es que el bloque de mármol... Te habló. ...me habló y me eligió. Sí, aclaremos que cuando Pablo menciona bloque de mármol, está hablando de algo grande, realmente grande, ¿no? Hay un tema complejo de manipulación, ¿no? Grúa. El tamaño, el peso de las piezas, hay que utilizar máquinas, y por supuesto después el esculpido mismo no es sencillo, ¿no? Claro, digamos que mayor es el bloque de mármol, mayor es el desafío. O sea, el desafío primero... Y a ti te interesan los desafíos grandes. A mí me gustan los desafíos. Buena parte de tus obras son de gran volumen, ¿no? Sí, sí. Hay, por ejemplo, la mayor que yo he realizado es de un bloque de 56 toneladas. Entonces hay que imaginar... 56. ...8 metros 60 de altura. O sea, imaginarse ese volumen, primero elegirlo en la cantera, poderlo conseguir, que digamos haya la posibilidad de poderlo trabajar y demás, y después empezarlo a trabajar. Y ese, por ejemplo, fue un trabajo que yo lo hice durante 8 años. Y además, supongo, esos bloques no son baratos precisamente. O sea, que el artista está haciendo como una inversión. Sí, en ese caso había sido un encargue. Ah, ya había un contrato, digamos. Un coleccionista belga, amigo, que me ayudó en esa aventura. Porque en el fondo es una aventura. Ir a buscar a la cantera, como decíamos, grúas. O sea, todo el proceso es muy delicado, es riesgoso, porque se puede romper en cualquier momento. Y a su vez lleva mucha dedicación. Y para terminar esta introducción, ¿el trabajo lo haces solo tú? ¿Terminas contando con asistentes? Hay partes de la tarea que la complementan otros, ¿no? Sí, por supuesto. Yo tengo un grupo de asistentes, tres asistentes uruguayos, y después también un asistente italiano, que me ayudan. O sea, lo que hablábamos de los bloques, de las grandes dimensiones del peso, aunque sea pequeño, llama a un trabajo de coralidad. O sea, hay que moverlo, hay que poner las cuerdas, hay que girarlo. Y los asistentes justamente me ayudan a veces en la parte de esbozar un poco la obra, y sobre todo en la parte de la terminación. Seguimos charlando con el escultor Pablo Achugarri. ¿Qué te quedaba, Rosario? A mí me parece que eso de elegir la pieza grande como predilecta, más allá de que él es un hombre grande, por razón por la cual creo que tiene algo que ver con su propia estructura ósea, está vinculado a otro concepto. Y es el hecho, es el que dice que a Pablo Achugarri le gusta que su escultura esté en espacios abiertos. Es decir, más allá de que el coleccionista pueda tener una de menor tamaño arriba de una mesa, a ti te interesa que se ubique en el espacio público, ¿no? O privado, no importa, espacio abierto. El espacio abierto significa muchas veces que la obra está en contacto con la gente, o sea, con el lugar público. Y por lo tanto es una forma de apreciar el arte que es, digamos, es para todos. Que es la que te interesa. Que de alguna manera el público que va de repente pasando por un lugar, lo ve de repente la primera vez, no le llama la atención. La segunda de repente puede interesarse más. Y así los niños también van creciendo en un ambiente donde el arte tiene su propia voz. La fundación, la fundación Pablo Achugarri está cumpliendo 10 años. ¿Por qué diste ese paso? ¿Cuál era la inquietud había que tenías adentro y que te llevó a generar ese espacio en manantiales? Bueno, digamos que yo me fui del Uruguay, donde sigo viviendo, en Italia, hace muchos años. Y yo me quedé a vivir en Italia en el 82, pero ya me fui antes, en el 77, digamos. Yo ya estaba dando vueltas por el mundo. Y bueno, ahí fui viendo diferentes fundaciones, la fundación Meg, tantos espacios en el Museo de Luciana, en Dinamarca y tantos otros espacios, donde estos parques de esculturas, estas situaciones donde la cultura podía tener un rol importante, fui aprendiendo un poco de eso y dije, me parece que es el momento de traer esa experiencia Uruguay a mi país. Y bueno, ahí nació así, un poco, con mucha fuerza de voluntad y pocos medios, digamos, el poquito a poquito, fue creciendo, digamos, poquito a poquito, y esto se empezó hace 10 años. En el libro que acaban de preparar, a propósito de los 10 años de la Fundación Pablo Achugarri, hay varios textos, uno de ellos del expresidente Julio María Sanguinetti, y él dice, la fundación es, más allá de toda otra consideración, una obra de la generosidad. Bueno, estuvo muy generoso a utilizar ese término, pero lo cierto es que... Hay algo de eso. Yo lo vivo como un espacio abierto, donde... ¿A ti te estaba yendo bien en tu carrera artística y decidiste volcar una parte de tus ahorros en un emprendimiento abierto, en un emprendimiento integrado a la comunidad? Donde hay otros artistas que me parece el aspecto más generoso. Claro, la generosidad en varios sentidos. En varios sentidos. Bueno, de alguna forma están compitiendo con tu propia creación. Claro, no. Yo lo que creo es que es un espacio abierto y un espacio de todos. Yo digo que cada vez que viene un niño a la Fundación, bueno, ese es el regalo más grande que pueda recibir. Pablo se emociona cuando dice esto. Pero además yo le dije... No sé si nos están viendo, si están siguiendo la emisión en el video, pero acaba de decir esto y se le aparecieron las lágrimas en los ojos. Y si recorren después el libro o si ven el sitio web de la Fundación, van a encontrar cantidad de imágenes en las que Pablo notoriamente disfruta del intercambio con los chicos, ¿no? Es que eso es lo que yo vi cuando expuso en el Museo Nacional de Artes Visuales, cuando aparecía una delegación de niños, lo primero que los niños le decían no toquen, toquen. Había que tocar la obra. Y la explicaba. Y yo me acuerdo la fascinación que creaba en esos niños el hecho de estar con el autor, que no lo conocían de antemano, y que les invitara a tocar su obra y explicarles de qué se trataba. Y realmente tienen una comunicación con los niños realmente notable. Bueno, entonces, digo, los niños son nuestro futuro, ¿no? Entonces hay que apostar a nuestro futuro. Y en cuanto a los artistas, digo, yo digo que la idea es un parque abierto y diferente. O sea, poder hacer un hincapié especial en la diferencia. La diferencia como valor. Muchas veces nosotros lo que es diferente nos asusta, no lo aceptamos porque es diferente. Pero es más lindo ver algo diferente que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Entonces, esa es la idea un poco del parque y de la coralidad de esculturas que se encuentran en el parque. Son varias chacras, ¿no? Que fueron comprando en el año 2004 en conjunto, porque estuvo metida la familia Chugarri en esto. Es divertido el cuento que aparece en el libro de cómo Alejandro desde allá daba instrucciones para que sus hermanos buscaran el predio. Recorrieron todo Maldonado. No sé cuánto tiempo estuvieron y tú sistemáticamente le decías no, no, no. Hasta que al final encontraron el lugar adecuado. Claro. En definitiva, lo que pasa es que yo estaba en Italia, no podía venir, no disponía de tiempo para venir a elegir el terreno. Entonces, fueron mis dos queridos hermanos ahí como bajadores buscando el lugar. Y el lugar, en el fondo, yo quería un lugar alejado para poder hacer ruido, polvo. Pero no tanto. No tanto del mar, por lo pronto. Pero no tan lejos del mar, porque el mar para mí siempre ha sido una fuente de energía, digamos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿De qué hermanos estamos hablando? De Marcos, que es psiquiatra, y de Alejandro, ¿no? Abogado, conocido por su actividad en política, ministro de Economía en aquel momento crítico del año 2002, pero además empresario de la construcción, ¿no? Claro. Él, con mi padre, digamos, tenía una empresa de construcción que ahora la siguen sus hijos. Y, bueno, entonces estaba también el consejo técnico, no solo amoroso, sino también técnico. Bueno, incluso los primeros edificios los construyó él. Sí, sí. Directamente estuvo involucrado él en levantar la fundación desde el punto de vista de sus instalaciones, ¿no? Y el libro incluye algunas fotos muy cálidas, muy emotivas, en las que se lo ve a Alejandro recorriendo el predio. Y hay una en la que no se lo ve a él, pero se ve la camioneta, ¿no? La legendaria camioneta aquella... Casi chatarra. Casi chatarra, desvencijada, con la que andaba para arriba y para abajo. Exactamente, sí. Sí, eso es este... Justamente nosotros ahora, como fundación, en estos 10 años hay una muestra mía que está titulada Presencias y Ausencias. De eso vamos a hablar en el final. Pero vayamos a lo que es, cómo luce, qué hay dentro del predio de la fundación. Recién en la emisión en video se estaba viendo una serie de imágenes tomadas de Google Earth, ¿no? La fundación desde arriba. Rosario, ¿qué componentes hay? Lo primero que digo es que merece un reconocimiento lo que encontraron esos hermanos, porque es una zona particularmente bella en su naturaleza, aún antes de la instalación de la fundación. Ustedes van, si van, por ejemplo, desde Punta del Este por la Ruta 10, tienen que pasar la barra y luego ingresar en Manantiales. Allí aparece una cartelería que indica que hay una ruta, la 104, que une la Ruta 10 con la Ruta 9. Tomen por esa y a los cuatro kilómetros y medio se van a encontrar a la mano izquierda con las instalaciones. Muy fácil de reconocer, porque son muy blancas. Es como una serie de prismas que se acumulan. Y bueno, si miran más allá, aparecen otras donde aparece un restaurante. En esas primeras dos aparece por un lado lo que son las salas de exposición, que si bien conforman un edificio y están unidas, pero están espacialmente separadas como para admitir varias exposiciones simultáneas. A mí, de cualquier forma, el edificio que está más a la derecha, que es el taller, es el que más me llamó la atención, porque allí lo podemos... Yo lo vi trabajando con una mascarilla arriba de una enorme escalera, porque era un bloque gigantesco, y en la puerta había más bloques de hormigos, de mármol de Carrara, de manera que en lo que quedaron, lo que son hoy, ya no sé. Pero creo que es interesante el predio. El predio es un predio ondulado, donde la hondonada, digamos que se para, se ha convertido en un lago artificial con un puentecito, y esa distribución de la serie de grandes dimensiones de escultura, muy bien iluminadas, que hacen que tanto de día como de noche sea realmente muy interesante todo lo que aparece. Así que entrando a la izquierda está el edificio central con tres salas de exposición, ¿no? A la derecha está el edificio del taller. Que es muy fácil de reconocer porque es más alto y culmina como en una pirámide, que es el punto más alto, seguramente donde trabaja y se hace esculturas de ocho metros y pico de altura, ¿no? Más atrás hay otro bloque que tiene un auditorio y también tiene salas de exposición. Una exposición permanente. Afuera, a la derecha, digamos, si seguimos caminando hacia adentro, está el anfiteatro, ¿no? Que se inauguró en 2011 para espectáculos al aire libre. Y a la izquierda el restaurante y tengo entendido que viene una capilla en construcción. De eso hablaremos también. Entonces, son distintos centros de atención, distintos centros de actividad y todo eso se mueve efectivamente, ¿no? Claro, yo digo que una vez que está el contenedor, es muy importante el contenido. Pero el contenedor permite acoger visitas y, bueno, me viene ahora espontáneo de decir este gran honor que vamos a tener el 29 de este mes con la presencia del Ballet Nacional Sodre con dirección de Julio Boca. Y, bueno, esto es una cosa que es la segunda vez que tenemos este gran honor de recibir al Ballet Nacional. Ese anfiteatro al aire libre es una maravilla, ¿no? Si la noche está bien. Sí, las estrellas, las estrellas nos acompañan. Las estrellas, ¿a qué te parece? Pero tú te ubicaste cerca de la Rambla, digamos, de la Ruta 10, pero suficientemente alejado como para pensar que el microclima que se pueda crear allí te favorece. Es decir, no estás tan sometido a los vientos. A los vientos, claro. Sí, sí. Está todo buscado, ya lo sé. Y, bueno, si uno camina hacia el fondo se va encontrando con el Parque de las Esculturas, ¿no? Enorme parque de esculturas. ¿Cómo se armó? ¿Con qué criterios se seleccionó las obras? Bueno, ahí empezó con un encuentro, me acuerdo, con Enrique Broglia y el Tótopo de Está, dos grandes escultores nuestros. Y había una bienal que se hacía en la floresta y yo fui a visitarle y los encontré. Y, bueno, dije, ¿por qué no hacen una escultura cada uno para empezar un parque de esculturas? O sea, que fue una cosa, sí, muy creativa al momento y depende de los encuentros. Pero a su vez fue Miguel Ángel Bategasore hacer la primera obra para el parque. Aclaramos un detalle. Achugarre tiene antecedentes en Uruguay en cuanto a parque de esculturas porque una obra suya se instaló en su momento, creo que fue en el 96, en el parque de esculturas que se inauguró al lado del edificio de libertad cuando la presidencia de la república estaba allí, ¿no? Es muy importante proponer justamente el parque de las esculturas por esto que hablábamos antes, por la diversidad, por el lenguaje, porque para que sirva como elemento no solo estético sino como elemento como mojón cultural y todo eso lleva evidentemente un mantenimiento, lleva un crecimiento y lleva a dedicarle mucho amor y mucha atención. También las obras de arte pueden sufrir un desgrado ambiental, etcétera. O sea, se necesita un constante mantenimiento. que lo tiene el parque en manantiales y debo decirlo porque es un campo de golf en el cual aparecen estas esculturas. Pero me parece que es interesante que no lo hemos mencionado que más allá de que tú te vayas en el invierno nuestro y al verano europeo a Italia, al eco, la fundación trabaja todo el año. Claro, trabaja todo el año. Justamente está abierta todo el año por más que haya poco público pero ahí vienen las escuelas justamente que es una parte fundamental dentro de las actividades de la fundación. Muchas veces invitamos artistas a que reciban las escuelas y que de alguna manera se improvisen como profesores o sea, transmitiendo todo su entusiasmo y su experiencia en el mundo del arte. Y yo me acuerdo quería contar una vez un niño que había recibido así un encuentro con un artista y me dice Pablo, Pablo hoy hice arte hoy hice arte significaba que hoy él era un artista y yo creo que esa experiencia esa semillita plantada esperemos que dé sus frutos en el futuro. Un grande un artista de los grandes. La fundación Pablo Achugarri un espacio ubicado en Manantiales Maldonado y dedicado a promover las artes plásticas la literatura la música la danza y otras manifestaciones creativas está cumpliendo 10 años por ese motivo estamos charlando esta mañana con su impulsor con su alma mater con Pablo Achugarri mismo estamos hablando con Achugarri y estamos escuchando a Achugarri estamos escuchando otro Achugarri en este caso Matías Achugarri otra generación otra generación habitual concertista en actividades de la fundación ¿no? Sí, sí él nos ha acompañado estos 10 años es un sobrino mío hijo de Marcos y creo que un gran músico de gran sensibilidad y bueno todos los veranos tenemos la suerte de compartir con él momentos muy importantes supongo que este verano está previsto también por supuesto Pablo salvo por eventos privados la política en general es que las actividades y los talleres que se organizan en la fundación sean gratuitos ¿cómo se mantiene entonces la fundación? Bueno me hace acordar una pregunta de David Rockefeller cuando visitó con 101 años la fundación la visitó dos veces y me preguntó ¿y cómo se mantiene esto? y yo le dije golpeándome el el bolsillo izquierdo le digo el 50% con esto y él me dice ¿y el otro 50%? bueno con el otro pero vamos a decir una cosa tenemos desde el principio la fundación nos ha acompañado en esta aventura el el Banco Itaú la fundación Itaú que digamos en la medida de sus posibilidades ha siempre apoyado las iniciativas de la fundación claramente esto es yo digo que digamos me vienen en mente las palabras de mi padre que decía un hombre solo no puede hacer ni mucho bien ni mucho mal entonces todo esto es siempre una idea de coralidad o sea más fuerzas intervienen más personas intervienen incluso pensando a un futuro a una digamos a qué pasará después ahora festejamos estos 10 años una escuela chugarri por ejemplo un taller escuela taller escuela becas para 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 jóvenes en fin se puede hacer mucho mucho muchísimo también han tenido apoyo de la intendencia de Maldonado del ministerio de turismo claro siempre digamos todo lo institucional es muy bienvenido es muy muy importante porque lo importante es no sentirse solos realmente vayamos a las novedades que tiene la fundación en este momento el desfestejo de los 10 años quedó mencionado al pasar algo pero entremos en el detalle el 29 el próximo 29 se va a inaugurar una exposición tuya de 30 piezas de mármol estatuario de Carrara en bronce en acero y en mármol rosado de Portugal podemos ampliar si digamos es una especie de retrospectiva va a ver incluso de los primeros las primeras pinturas de cuando hablábamos de cuando yo pintaba un poco una idea de hacer un recorrido un poco ya que estamos un poco de festejo de estos 10 años también un poco contar a través de las obras un poco lo que fue el recorrido personal en el mundo del arte ese mismo día el día del vernizaje de la muestra se presenta el ballet nacional del sodor en el anfiteatro claro eso es lo que hablamos antes es una cosa extraordinaria que nos llena de alegría de orgullo digamos poderlo ver del vivo y bueno me acuerdo cuando estuve cuando estuvo presente hace como 5 años atrás el ballet nacional y hubo más de 5 mil personas o sea eso fue una cosa hay que hay que preparar toda la estructura para recibir y para poder acoger realmente a un público muy 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 numeroso que como como aclaramos es con entrada libre y gratuita o sea que el que llega antes se sienta más adelante hay que llevar la sillita hay que llevar sí yo creo que en este caso va a haber más o menos unas unas mil 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 quinientas sillas pero pero la gente viene prevenida con su su sillita de playa para sentarse donde quiere también y poder disfrutar del espectáculo eso será el 29 y al día siguiente se inaugura una capilla una capilla diseñada por el arquitecto Leonardo Nogués que va a alojar la que quizás es tu obra más conocida ¿no? la Pietá que está acá en Uruguay hace 5 años hace 5 años sí digamos que es una obra para mí muy muy emblemática muy primero porque porque yo he seguido mucho la obra de Miguel Ángel y Miguel Ángel el tema digamos recurrente de toda su historia fue la piedad el tema de la piedad o sea él empezó con la primera piedad a los 20 que la realizó entre los 23 y los 25 años que es la que está en San Pietro en San Pietro en el Vaticano y la última versión hizo 3 versiones y hay una cuarta atribuida la última versión en la que está en Milán en el Castello Esforcesco que trabajaba hasta 4 días antes de morirse o sea a los 89 años en esa época y está sin terminar porque bueno le faltó vida pero esta piedad tú la hiciste y estuvo ubicada en una iglesia esta piedad yo la hice entre los años 82 y 83 en Italia era un bloque de 12.000 kilos y para mí era la primera obra así de carácter digamos monumental de gran tamaño y fue la que me de alguna manera me hizo quedar en Italia o sea porque me quedé un año para realizarla y a partir de allí yo me quedé a vivir establemente en Italia o sea que estoy muy ligado efectivamente a esa obra e incluso va a venir el padre el sacerdote que fue con pinche digamos en esta aventura y esa capilla la apertura de esa capilla tiene un contenido simbólico importante para tu familia ¿no? Sí yo creo que es importante primero porque en este peregrinaje que tuvo la obra digamos estuvo expuesta en varios lados en Italia estuvo un tiempo en una iglesia en Lecco pero estuvo en San Simpliciano en Milano en fin tuvo varias exposiciones y ahora después de ese llamémosle peregrinaje va a llegar a un lugar definitivo y que también hace parte de lo que significa para mí de traer obras emblemáticas para la fundación y que queden como patrimonio del país ¿y el padre Marino Colombo? bueno él va a venir con sus jóvenes 85 años va a venir el 28 justamente con un grupo de amigos de italianos belgas de todas partes del mundo que vienen justamente para esto este periodo de de celebración este va a ser el primer verano sin tu hermano sin Alejandro que falleció en febrero de este año entonces pero él está él está lo sentimos con una fuerte presencia claramente es muy duro digamos buscarlo y no encontrarlo pero yo lo siento siento su presencia como la de todos los los seres queridos siento que que la presencia está hay que acostumbrarse a vivir sin sin una imagen física pero y por todo que él dejó por todos los los reconocimientos que le hicieron en el país yo creo que él está siempre presente habrá también viene como parte de las actividades el festival de música entre naturaleza y arte en ese sentido que se puede adelantar bueno el el 7 va a haber un grupo el 7 de enero un grupo de solistas del del teatro colón con una gala lírica después vamos a tener el 20 el 20 siempre de de enero a a Rubén Rada y vamos a tener todos los viernes un un este recitales de piano dentro de un digamos con artistas uruguayos y no uruguayos que están presentes o sea que tratamos de integrar la música popular con la música clásica que sea justamente un espacio realmente de todos para tratar de de cautivar todos los intereses y esto es un pantallazo nada más para que el oyente se vaya acercando pero para que sienta la obligación de que se va por el este esta es una visita ineludible porque no siempre nos damos este lujo entrar gratis al parque de esculturas y ver una obra realmente excepcional no solo la de Pablo Ochoguarda que ya lo es sino la de otros artistas y me parece que en ese sentido es que hablamos de generosidad Pablo ya en el final de esta conversación contanos algo del futuro de la fundación o de tu obra de tu trabajo como sigue la cosa bueno sigue que estamos tratando de de llevar esta experiencia de la fundación ahora para el año próximo en Miami o sea que haya una presencia de la fundación en Miami donde pueda servir de puente donde nuestros artistas puedan exponer no solo los nuestros sino también hacer un ida y vuelta o sea también sea un mojón que se conozca lo que es Uruguay lo que es la presencia del arte uruguayo Miami se ha convertido en todo un nodo en materia de artes plásticas Miami hace más de 10 años 12 años que recibe la feria más importante del mundo que es Art Basel nacida en Basilea en Suiza y luego con una sede importante en Miami o sea en principios de diciembre siempre se se habla ya en Miami de la semana de Art Basel todo eso ha creado un circuito de arte hay hay espacios abiertos durante esa temporada etcétera y pensamos que sea un lugar un lugar que pueda también recoger diferentes culturas y pienso que sea un buen lugar como para que también se conozca una especie de pequeño faro para que se conozca un poco la realidad nuestra aquí de Uruguay y del arte nuestro Ideas iniciativas empuje no faltan no y novedades siempre que me obligan a ponerme al día cada verano Pablo felicitaciones felices 10 años suerte entonces con los nuevos emprendimientos y nos veremos ahora en el verano entonces bueno con mucho gusto y bueno gracias por recibirme de nuevo y a todos los oyentes para que ya los han invitado generosamente y yo renuevo esta invitación para que puedan venir durante este verano a la fundación hasta la próxima un saludo